Eres loco, niño Páralo, páralo No brinquen esa No muerda No muerda No, no, no Eso, eso, eso Brincale, brincale, dale No me pesa Cuidado Oye, que se se pica Déjalo, déjalo solo Déjalo que solito se pare ¿Quién es algo? Déjalo solito, déjalo Déjalo que se pare Cuidado Si te parás, te doy esto Toma Déjalo que se pare solo Déjalo que se pare solo Cuidado Me ayuda, para Me tumbas Me tumbas Me tumbas Cuidado, cuidado Para allá no, papi Para allá no Que se puede quedar el hermano Que me hiciste asustar Una cosa rapidito A ver, aquí, aquí Aquí no está No, ya No, ya Aquí no está Aquí no está Aquí no está Brinca, brinca Cuidado 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 No le muerdas Déjalo 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 Es curtido Llama la mano Toma No, no le des eso No le des Dame acá Ahí se para Pueda No grite No grite, papi No grite No muerda No muerda Nerissa Oye No muerda Oye Este niño Con los brazos Alejandro Te va a morder Tras de los soldados Déjalo Nerissa Eso Cuidado 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 Así, así Cuidado Cuidado Te muerde, papi Cuidado 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 los brazos. Hazte más para atrás. Ahí brinca. Ahí brinca. ¿Qué haces? Sí. No. Pelo. Ay, ay, ay. Déjalo, déjalo. Por allá no, por allá no. No le muerda. No le muerda. No, Nerissa.